Amor, suena el... ¿Te gustó el hormon blanco? ¿Te gustó el hormon blanco? ¿Te gustó el hormon blanco o qué? Ay, que no veo. Amor, mira mami, cariño. Joan. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Dejó el... ...dejo el... ...comenzar a firmar. ¡Adiós! Gracias. Muchas gracias. 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 Un día. Un día. Un día. Un día. Un día. La camiseta, chicos. Un día. Perdón. Cuidado. Perdón. Ya, la foto mejor, amor. La Oma va a tener el hilo. Claro. Perdón. Gracias. Te tío, me haces una foto. Es que te llaman poco de rápido. Dígale gracias. Pero, a checa el tu amor. Gracias. Si es posible de hacer una foto. Gracias. La última, va. Gracias, buen día a vos. ¡Vuelve! Espera, Joan, a checarlo un moment, a checarlo ahora. A checarlo, al directo, Kunde. A checarlo, amor. ¡Vuelve! ¿Tú la mano, tú la mano? Gracias, Kunde. Gracias. ¡Vamos, Kunde, que viene un compañero, ¿eh? Que se está liando mucho. ¡Vamos, Kunde, gracias!